Ya que te vas Vete bien lejos Ya tú sabrás Que no te quiero Tú me engañaste Me traicionaste Y ahora no puedes Volver de nuevo Ya que te vas Adiós te digo Nunca podrás Volver conmigo Y sufrirás Por tu maldad Ese será Tu castigo Tú jugaste con mi amor Tú no sientes ni padeces Mi corazón no es juguete Tú no tienes compasión Desde muy lejos de mí Desde muy lejos de mí No quiero estar junto a ti Tú no tienes condición Desde muy lejos de mí No quiero estar junto a ti Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Que tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú destrozaste Tú destrozaste mi corazón Tú no tienes corazón Pero con otro tú me engañaste Tú no tienes corazón Me traicionaste Y ahora vuelves de nuevo Tú no tienes corazón Que tú no tienes compasión Tú no tienes corazón Tú no tienes perdón De Dios Luis Bueno, si tú me botas Yo me voy con mamita Pa' casa Sabroso Si señor Gobierno Mi ánimo Tú no tienes corazón Ahora, ahora me cambias por otro Tú no tienes corazón Y tú, pero que tú no tienes razón Tú no tienes corazón Que tú no tienes condición Que tú no tienes perdón de Dios Tú no tienes corazón Ahora me cambias por otro De corazón Tú no tienes corazón Que tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Ay, nuestro amor El viento se lo llevó Uy 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 Covid Four Me vaya bien Uy 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 Vu Edition Me vaya bien ¡Gracias!